Concurso para el editorial San Pablo escribiendo un cuento o una poesía según cómo te nazca de tu espíritu. Tienes muchas anécdotas de tu vida, atrévete ahora ya. Como adultos mayores, nosotros debemos escribir nuestras historias. Tu historia. La historia de todos los adultos mayores. Eso yo creo que es necesario para que lo que no sucede, nuestros hijos y nuestros nietos, puedan ver qué hicimos por esta sociedad. Es importante para nosotros como personas mayores que tú participes. Recuerda, ¿quiénes son los mejores? Los adultos mayores. Recuerda, ¿quiénes? Recuerda, ¿quiénes? Recuerda, ¿quiénes? Los angabaros. Recuerda.